Pintar es una libertad, pintar no es negocio, pintar no es aceptar lo que tú sugeres al cliente, sino lo que tú quieres sugerir al cliente. Yo pienso que el arte tiene que estar libre de todo eso. Mejor comer frijoles que caviar. Los frijoles como quiera nutren. Entonces ha sido mi vida así, ni soy rico, ni soy pobre, ni soy un tipo nada más que sigue soñando todavía. Pinto por amor, no pinto para comer. Porque el pintor que pinta para comer, ni pinta ni come bien. Pintar es una est式a Y un tipo nada más que sigue. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.